Pues podemos, podemos identificar, podemos identificar pues varios componentes, ¿no? Sí, como habíamos dicho, la tarjeta está dividida en esta parte, ¿sí? Precisamente tomando en cuenta él, el octoacoplador que estoy tocando aquí. Entonces, en primer plano habíamos dicho que aquí entra la corriente alterna. Y contamos con resistencias de alto valor, ¿sí? Capacitores en paralelo con la, con la línea, ¿sí? Y este, en primer plano un fusible que va a proteger toda la circuitería posterior. Y va a estar asociado con un baristor. Este baristor, cuando se detecte una subida súbita de voltaje, en ese momento se va a poner en corto y va a provocar que este fusible se abra y el equipo quede deshabilitado. También contamos con otra protección que es este fusible de descarga de gas, ¿sí? Es un fusible que también funciona similar a este ya que está asociado con este otro baristor en serie, ¿sí? Posteriormente a todo este sistema de protección, pues vamos a contar con el supresor de picos que precisamente nos va a evitar que se nos dañe toda la circuitería que está posterior. Este, esta también es parte de un sistema de seguridad, ¿sí? Esto elimina precisamente picos de voltaje súbitos, elimina también ruidos en las señales, variaciones, rizo, debido a que estos capacitores están en paralelo. Y si tenemos capacitores en paralelo, pues vamos a tener que la capacitancia aumenta. Posteriormente vamos a observar aquí unos diodos, ¿sí? Son cuatro diodos que constituyen el puente rectificador asociados precisamente o conectado en su salida este capacitor grande que funge como filtro y elimina el rizo de la señal de corriente directa pulsante de onda completa obtenida en base al funcionamiento de estos cuatro diodos. Posteriormente de esta fuente de B+, pues vamos a alimentar este MOSFET, es un transistor de efecto de campo, metalóxido semiconductor, que va a contar con un diodo entre drain y source. Ese diodo va a fungir como damper, amortiguador precisamente porque va a interactuar con el primario de este transformador tipo chopper de este núcleo de ferrita. Posteriormente, pues vamos a tener una serie de dispositivos, lo que constituye la red oscilante, el sistema de regulación, sistema de regulación basado en octoacoplador, red oscilante basado en resistencia serie paralelo, y una serie de protecciones con diodos tipo zener, sí, que vamos a tener precisamente asociados a la red oscilante y como protecciones de sobre corriente y de sobre voltaje. Este tipo de resistores, sí, de este de bajo valor, de valores pequeños, sí, son resistencias de metalóxido semiconductor, a diferencia de las resistencias de color beige, que vamos a tener precisamente como resistencias de carbono. Del otro lado del transformador, pues ya tenemos lo que se llaman fuentes secundarias, y como esta, como esta fuente conmutada, pues va a proporcionar al circuito varios voltajes, pues vamos a tener varios sistemas de rectificación, en este caso, este es un, es un sistema de rectificación basado en un diodo de alta velocidad y de alta corriente, sí, son diodos especiales de alta recuperación, de velocidad alta de recuperación, y una serie de capacitores que nos van a proporcionar, pues un rizo, sí, aceptable en la señal de salida, también vamos a contar con algunos rectificadores, precisamente para evitar algún, algunos picos, algunas variaciones, este, y basados en el, en el PWM, este, este tipo de fuente, ¿no? Bueno, a grosso modo, estos son los componentes, aquí tenemos un transistor, ¿sí? Bueno, es un circuito interno, es un transistor, este es un doble, un doble sener, ¿sí? Y es, pues a grosso modo, esa es la identificación de los componentes, de este tipo de, pues de fuente, de fuente, de fuente conmutada, ¿no? Gracias.